Hola, Neuquén al instante. Soy Carlos Muguruza, vivo en París desde hace 34 años. Soy el dueño del restaurante Volver, restaurante argentino que se encuentra en la río Dauphine, a 200 metros de donde está la Catedral de Notre Dame. Está atrás mío, acá estamos en el Sena, en el Pont Neuf, en el Puente Nuevo. Bueno, hoy a la mañana el día empezó con los bomberos que pudieron entrar a la Catedral y pudieron ver todos los problemas que habían quedado con respecto al agua, lo que utilizaron, todos los tesoros que habían quedado, que pensaban que estaban quemados, así que gracias a Dios pudieron recuperar casi todo. El único problema que puede existir es que las piedras tan antiguas, de 900 años, hayan sufrido mucho el calor de las temperaturas, altas temperaturas, mil grados con el fuego. Así que es la correcta. Gracias por ver el video,